La Universidad de Costa Rica, a través de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva, se ha dedicado desde hace 50 años a la formación de profesionales en el área de comunicación, enfocados en una educación integral, profesional y respetuosa de los derechos humanos. En el marco de celebración de su aniversario, las y los docentes de la carrera han planteado los nuevos retos que la escuela enfrentará en los próximos años. En ese sentido, el desarrollo de ese bilingüismo que nos pudiera permitir no solo salir, digamos, del campus para poder desarrollar procesos en donde enseñemos a la gente, sino donde podamos escuchar y saber qué tanto conocimiento hay para poder hacer en conjunto cosas, me parece que es un reto que está puesto sobre la mesa de las discusiones de la Escuela de Comunicación Colectiva, pero que constituye uno de los retos principales en este momento. Durante el acto de celebración, los estudiantes de comunicación conversaron con desde la U sobre la importancia y los aportes que la escuela les ha brindado durante sus años de formación. Para mí la Escuela de Comunicación significa una oportunidad de poder garantizar profesionales que puedan comprender que todas y todos generamos comunicación de alguna manera, generamos procesos comunicativos. Entonces la Escuela de Comunicación es como esa esperanza de poder garantizar profesionales que se dediquen a comprender esa información, a verificarla y a garantizar que lo que se transmita sea en beneficio del colectivo. Es el espacio que me ha permitido entender la importancia de la participación ciudadana, sobre todo de la participación de las mujeres y de las minorías y me ha permitido también visualizar qué es lo que sucede cuando no existe esa participación y qué es una problemática que tenemos que resolver. Para mí la escuela es una plataforma, es un medio que le permite a los estudiantes y a chicos y chicas que tengan deseo y gusto por la comunicación y por sus distintas áreas a aprender lo que necesitan para eventualmente llegar al ámbito profesional y poder usar sus habilidades sociales para presentarle al demás al mundo. Al finalizar el acto de conmemoración se premió a los profesores destacados de la escuela, quienes a lo largo de sus años han brindado un aporte importante a la sociedad, desde sus funciones como docentes y comunicadores.